El taller de expansión de conciencia y misión de vida es un maravilloso viaje hacia tu interior. Conecta con tus cualidades, dones y virtudes, los mismos que te llevarán a desarrollar tu plan del alma desde tu esencia primordial en la alegría y el gozo de permitirte ser quien realmente eres. Candicita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por permitirme esta entrevista también contigo. Gracias a ti por este espacio también que nos das acá a la organización, el grupo de amigos que tenemos en Expansión de Conciencia y Misión de Vida, preparándonos para este evento importante. Sé que eres una persona muy ocupada, Javier. Estás trabajando bastante en este tema de apoyar a las personas. Y quiero agradecerte por esta oportunidad. Para los que no conocen a Javier, él es Medium, es de Perú, de Lima. Es canalizador, sanador holístico. Lleva más o menos 15 años dedicándose enteramente a ayudar a las personas que buscan este avance y crecimiento espiritual. Bueno, desde un lenguaje sencillo, como él lo dice, trata de ayudar en el aspecto cotidiano, positivo a las personas. Respondiendo sobre todo las preguntas que todos puedan tener, ¿no? De dónde venimos, tal vez a dónde vamos. A veces hay cosas que pensamos negativamente respecto a nosotros, ¿no? Como que no quiero trabajar, odio lo que hago, lo que hago no me gusta, ¿no? Él les ayuda a, digamos, orientar su camino y a entender por qué están aquí y ahora. Hola, Javier, buenas tardes nuevamente. Cuéntame, ¿cómo ha sido este inicio de tu labor, de tu despertar de conciencia? ¿Qué edad comenzó todo? Interesante la pregunta que me haces y te cuento un poquito. Mi camino empezó desde muy pequeño, desde muy niño en realidad. Desde muy niño tuve una conexión medio extraña con este mundo en el cual nos encontramos primero, donde a veces yo sentía que no encajaba o no pertenecía. Pero ¿en qué sentido? ¿Ok? A los dos años comencé a tener recuerdos de lo que me había ocurrido en vías pasadas, lo cual no era normal. Y comentarlo en ese tiempo con mis padres que no tenían de repente las herramientas que yo hubiese querido que tengan, pero tampoco es la culpa de ellos. Simplemente es parte de un proceso de entendimiento y de comprensión donde vamos creciendo nosotros como seres humanos para poder avanzar en este camino, que es lo más importante. No entendía bien, yo lo que más entendía o lo que trataba de aclarar en mi mente era decir, ok, yo soy Javier ahora en este proceso, en este cuerpo de niño. Ellos son mis padres, pero en realidad ellos están haciendo el papel. No sé por qué lo mencionaba así en mi cabeza, haciendo el papel de que son mis padres. Y yo soy Javier y estoy haciendo el papel de que soy Javier en este proceso, en este momento de mi vida, ¿no? Pero realmente, yo los amo a mis padres como tal, pero no tenía una conexión tan fuerte de apego como veía en mis amigos, en muchas personas que me rodeaban. Y lo mismo me pasaba con mis hermanos. Conforme fui creciendo, obviamente, me fui dando cuenta que tenía la capacidad a veces de ver o sentir seres que ya no estaban en este plano o seres que eran de otras dimensiones. Difícil comentárselo a mis papás porque ellos se morían de miedo, obviamente, al no entender mucho de estos temas. Cuando les decía, mamá, hay un niño aquí que me está hablando, que ha pasado un accidente, que extraña a sus padres, y mamá, no hay ningún niño, hijo. No hables de esas cosas que la gente te va a creer que estoy loco, que es algo que le dejo siempre como mensaje a todos los padres. No frustremos el camino de los niños porque a veces tienen la capacidad abierta y no puede ser que por nuestros propios miedos hagamos que esa capacidad se cierre, ¿no? Debemos darle un apoyo a ellos, tenemos que darle comprensión, tenemos que darle un entendimiento también para ellos. Entonces, algo que yo comencé a hacer fue guardarme algunas cosas porque ellos no querían que yo las hable, pero yo nunca perdí mi foco que era lo que yo estoy viendo realmente está pasando, lo que yo estoy teniendo como experiencia humana realmente está pasando y eso es un poco lo que me ayuda en este proceso que estoy teniendo, ¿no? Conforme fui creciendo, fui dándome cuenta que podía haber planos que los demás no podían ver. Notaba a veces las auras de las personas también que me parecía recuento interesante ver como un color que salía alrededor de la gente y yo no entendía qué era la palabra aura o para qué servía, simplemente lo veía alrededor de la gente y decía ¿por qué la gente está iluminada? ¿por qué la gente tiene este color, no? Y cuando lo mencionaba la gente me decía no, no tiene ninguna iluminación o no me pasa esto, pero le decía no sé, pero ese color que está medio así clarito puede ser, le decía, y ahí me fui dando cuenta de que iba entendiendo las cosas, de que podía ser que esta persona había tenido una experiencia muy fuerte, una experiencia que lo sobreabrumó o una experiencia que le dolió en realidad y por eso la obra del color bajaba. Así fue aprendiendo muchas cosas de manera autodidacta y también comencé a recordar cosas de vidas pasadas que había hecho dentro de este mundo espiritual, como por ejemplo, tenía el recuerdo de cómo leer las manos, tenía el recuerdo de cómo leer el tarot, cosas que llegaban ya por inercia, ¿no? Aparte de eso, obviamente yo soy administrador de profesión, tengo mi carrera profesional, pero, y a donde quiero llegar también para todos y por eso cuento esa parte, es que yo nunca dejé mi mundo espiritual y siempre lo integré conmigo. Entonces fui llevando cursos como Reiki, como sanación reconectiva, ahora poco como hipnosis, donde me dan herramientas que yo puedo aplicar al día de hoy para ayudar a las personas a guiarlas de la mejor manera en las que pueda. Una cosa muy importante que tienen que saber es que yo siempre digo, yo no soy como esas personas que vienen y te dicen, ya, te quité el problema y nunca más tienes, o ya no tienes nada y ahora sí ya eres exitoso, eres rico y todo lo demás. Esos son pactos que se hacen. Yo les digo, yo te voy a ayudar con mi energía, con mi información, dándote todo lo que pueda para que tú avances, pero mucho depende de la persona también, de cómo puede hacer la persona para que pueda avanzar, ¿no? Eso es lo más importante que manejamos acá. Entonces nosotros tenemos que considerar que para este mundo espiritual tenemos que tener una conciencia propia, una conciencia de nosotros. Tenemos que asumir también parte de este cambio, parte de este camino. Para mí es muy importante crear una conciencia en las personas en las que uno diga, yo no puedo tener dependencia de alguien. En todo el sentido de la palabra, ninguna relación, ni con un terapeuta, nada, dependencia no puede haber, porque nosotros tenemos que ser capaces de buscar las herramientas que mejor se nos acomodan para nuestra vida para poder crecer. Eso es parte de mi función, por así decirlo, que hago, que realizo cuando yo estoy en un tema de terapias o sesiones, ¿no? Cómo ayudar a la gente también a quien entienda su proceso. Y hay diferentes tipos de terapias que hago, una de esas es la canalización, por ejemplo, que también me ayuda a entender un poquito más a las personas, qué es lo que les viene pasando alrededor, cómo están generando ellos sus propios miedos. Y a veces también entender que no son sus propios miedos, sino que fueron adquiridos, ¿no? El famoso, ¿qué chip te pusieron en algún momento para poderte cerrar algún don que tenías? O qué miedo te dieron cuando te decían, por ejemplo, no sueltes el trabajo, porque ese trabajo es lo que te va a dar de comer para toda tu vida. Y mucha gente se queda traumado y pensando, no, yo no puedo soltar esto. Aún cuando realmente se sienten infelices en los trabajos, donde ya no pueden más, ni con ellos mismos, ni con lo que les pasa. Ya no pueden. Están ahogándose cada vez más y la gente decide quedarse porque es el miedo que le hicieron tener en algún momento, ¿no? Otra cosa que yo siempre digo es nosotros tenemos que defender nuestra individualidad, nuestro proceso de crecimiento individual sin compararnos con el resto, que para mí es lo principal. Cuando tú no te comparas con el resto, realmente piensas en ti, realmente sientes cómo poder avanzar. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal para nosotros como seres humanos, de cómo poder avanzar, de cómo poder crecer. Yo creo que cuando nosotros nos enfocamos realmente en nosotros, realmente en saber que somos seres individuales y somos seres importantes dentro de este mundo, aunque a veces muchas personas piensan que simplemente están porque, en fin, o muchas personas piensan que no son importantes o que nadie las nota, para una sola persona que le sonreíste mientras caminabas por la calle o para esa persona que le tocaste el hombro y le dijiste que todo iba a estar bien, ya cambiaste un mundo, ya cambiaste todo un universo para esa persona. A veces no sabemos, ¿no?, la realidad que tiene, porque muchos de nosotros, y me incluyo, ponemos una máscara, ¿no?, hacia afuera y somos alguien, pero por dentro estamos pasando otras cosas y cuando alguien viene y te dice una palabra de aliento, algo muy pequeño, te hace cambiar ese universo. Entonces, algo que les quiero dejar también como mensajes para todos los que vean este video y para todos los que están conectados también es seamos empáticos en todo momento y seamos compasivos con lo que nos rodean. Nunca dejemos de entregar amor, nunca dejemos de entregar una palabra bonita, una reflexión, algo que ayude a que la gente realmente avance y crezca. Yo creo que eso es lo principal. Y estas cosas siempre me dieron vueltas desde muy niño, ¿no?, y no me entendía como tal, entonces comenzaba a pensar, ¿estaré yo mal? ¿Estará pasando cosas extrañas conmigo? Estaré loco, ¿no?, porque eso también te lleva a un punto de replantearte la vida, decir estoy loco, ¿cómo puedo escuchar a gente que no está? ¿Cómo puedo darle información a personas de un familiar que ya falleció si es que realmente no conozco yo a esa persona, ni siquiera sé la historia de su familiar, pero aún así le estoy dando un mensaje de una persona que no tengo ni idea cómo era, ¿no? Y cuando las personas se quedan sorprendidas y me dicen, o sea, no había forma, no hay forma que sepas eso, no hay forma de que me describas la casa de la bisabuela, de mi abuelo, porque nos contaba exactamente eso, no hay forma de que tú lo sepas, la gente sale de ese foco de dolor, sale de ese foco de sentirse abandonado, o de ese foco de decir, no pude expresar, no pude despedirme de mi familia, y ahí viene el tema donde la gente comienza a entender que la vida y la muerte es un proceso de crecimiento y un proceso constante, no es un proceso de cierre, como mucha gente lo piensa. Muchas personas dicen, después de una famosa frase que tenemos en muchos países de Latinoamérica y en Perú también, que es, para todo hay solución, menos para la muerte. Yo siempre que escucho esa frase, no lo voy a cambiar a la persona que lo dice, pero siempre lo reflexiono para mí, digo, ¿cuándo la muerte fue un problema? ¿no? ¿Cuándo la muerte fue el final de algo? La muerte es solamente un cambio de frecuencia, la muerte es un proceso de avance y crecimiento, incluso en hipnosis, muchas personas que están en trance que me preguntaron, porque querían saber, mi fecha de muerte y todo lo demás, los seres del yo superior le dicen, ya no hay una fecha de muerte como tal, se puede cambiar, si es uno o dos, le dicen, ¿por qué hablas de la muerte como el fin del proceso? Si la muerte al contrario es el inicio, es el comienzo de este proceso. Entonces, algo que yo siempre le digo a las personas es, no le tengamos miedo a la muerte, la muerte es un proceso natural, la muerte es un proceso simplemente de avance y de crecimiento, donde nosotros estamos constantemente en una búsqueda de aprendizaje, cuando estamos en esta vía terrenal, de prueba y error, lo que nos ayuda a sumar experiencias humanas, lo que nos ayuda a emocionarnos también acá, y lo que nos ayuda a compartir con las personas que nos rodean. Desde lo más mínimo, nos ayuda a aprender la tolerancia, la compasión, lo que es la felicidad, cuando hay alguien que llegó a tu vida y te hace sonreír de la nada, aún cuando esté lejos, te hace sonreír, te hace sentir bien, tú dices, oye, acá hay algo mucho más grande, ¿no? Ya lo que yo también siempre menciono y digo es, una de las energías, o de las fuerzas más grandes en este universo, en esta realidad en la que nos encontramos, es el amor, el amor trasciende fronteras, el amor trasciende espacios, trasciende tiempos, no hay algo que el amor pueda detener, que el amor no llegue, el amor simplemente trasciende tiempo y espacio, ¿no? Y eso se ve incluso en regresiones, cuando hay personas que se encuentran con las personas que ahora conocen y dicen, Javi, no puedo creer que ame tanto a esta persona, o siéntese amor por esa persona, pero ahora que estaba en regresión y lo vi, entiendo que era mi pareja, y ahora es mi compañero de trabajo, ¿no? Puede pasar también, y mucha gente se queda así como que, ¿qué debo hacer? Me replanteo mi vida, me separo de mi familia, mi esposo, digo, tranquilo, tómalo con calma, primero busca el aprendizaje que te está dando este sentimiento, esa emoción, y sobre todo vive y disfruta, porque cada minuto, cada segundo que vivimos en este plano, es importante para un aprendizaje, no tenemos que tener esa pérdida de tiempo, que a todos nos pasa y me incluyo, que es decir, por ejemplo, no hay no un problema más, y nos lanzamos al touch, y nos quedamos en el dolor, o nos quedamos buscando siempre culpables, de quién fue culpable, en lugar de simplemente decir, ok, ya hubo el problema, voy a buscar para qué, para qué pasó esto, qué lección de aprendizaje tengo con todo esto, y una vez que tengo una lección de aprendizaje, digo, ya aprendí, ahora sí puedo avanzar, los invito también siempre, a que las personas se hagan la siguiente pregunta, cuando pase un hecho muy fuerte en su vida, no haga una pregunta del por qué, porque el por qué, te lleva a un lugar, donde mucha gente te tiene pena, te tiene sentimiento de dolor, y te dice, pobrecito, es cierto, todo lo que sufrió, todo lo que te dio, y te baja la vibración, cuando tú encuentras una pregunta del para qué, comienzas a crecer, comienzas a buscar, para qué se dio, qué beneficios te dio, qué es lo que te está aportando esta situación, aun cuando es una situación muy mala, muy negativa, muy de dolor, qué situación está generando en ti, que te hace crecer, como persona, como ser individual, como ser espiritual, espiritual, entonces, siempre busquen ese para qué, para que ustedes puedan avanzar y crecer, así es como yo entiendo el mundo espiritual, hasta donde mi mente me hace entender al día de hoy, porque de repente más adelante cambiarán muchas cosas más, porque el tema espiritual y el mundo espiritual y el conocimiento espiritual, tú lo sabes, Candy, es un mundo cambiante, no es un mundo que está regido, rígido, así, en una columna muy fuerte, inquebrantable, todo es cambiante, todo ese nivel de vibración cambia, y nos adecuamos, y eso es lo más hermoso que existe en este plano, adecuarnos, adecuarnos, constantemente adaptarnos, crecer con nuestro entorno, crecer con la gente que nos rodea, aun con las personas que consideramos que son enemigos, porque muchas veces, en esa persona que tú consideras que es tu enemigo, o que es una persona muy ruda, o que te está haciendo pasar un hecho de dolor, tienes un espejo contigo, y de repente te está enseñando un tema de tolerancia, de repente te está enseñando lo que tú no quieres ver en ti, y eso es muy importante también, aprender cada cosita, hablábamos un poquito de los signos que tenemos, y que a veces no nos llevamos bien con algunos signos, y yo pensaba también esto ahí, era como que de repente estamos viendo nosotros mismos, en la otra persona, un punto de aprendizaje que es lo más hermoso, entonces, eso es lo que yo comienzo a mencionar siempre, lo que yo quisiera también que la gente tenga como conocimiento, que lo aplique en su día a día, para que pueda avanzar, con mucho cariño lo digo. Qué bonito escucharte, sí, mira, hay mucho, hay mucho de cierto en lo que comentas, el otro día estaba conversando con unos amigos, y uno de ellos dijo, ¿no?, ¿por qué las personas a veces no expresan, o no cuentan lo que sienten, lo que viven, o lo que están pasando por dentro, porque tienen el temor a no ser escuchados, y aunque no lo creas, la juventud de ahora, a veces no comparte, no comparte lo que siente por eso, porque sienten que a los demás no les importa, entonces esto que dices de que con solo un abrazo, con solo tocarlo, con darle un ánimo, o dedicarle uno o dos minutos a alguien, es tan importante que, que pues a nivel energético, es una activación para él, es permitirle tener confianza en los demás, en poder también aperturar esto que tiene por dentro, para soltar, para liberar, es importante escuchar en este momento a los demás, porque todos tenemos eso de ser terapeutas, de ser sanadores, solo que de repente no lo sabemos, y qué bonito esto que comentas también, porque a las personas no hay que generar mucha dependencia, si bien es cierto, le damos lo necesario, les decimos, esto es lo que sucede, pero el camino es tuyo, yo puedo digamos guiarte, pero tú ya te toca continuar, y estar atento a lo que el camino también, te trae para avanzar y aprender, y es bonito, es bonito lo que comentas, y me acordé, me acordé también de un proceso, que una escena que tuve, no una escena, sino estuve en una casa, haciendo también una limpieza, la otra semana, y cuando hablas esto del mundo espiritual, energético, ese mundo a veces al cual accedes, al cual accedemos, es tan complejo, es tan distinto también, que muchas de esas, de esos seres que habitan en esos planos, muchas veces no quieren tomar un tubo de luz, un camino para elevarse, quieren permanecer allí, quieren vivir, y muchas veces tenemos que respetar ese espacio de ellos, y aprender a vivir con ellos, a convivir con ellos, permitiendo pues una armonía, y combinación de tiempos, ellos viven en un tiempo, en una realidad, nosotros en una realidad, y por lo tanto, no tenemos el derecho a invadir, ni tampoco ellos que invadan, se llega a un acuerdo, un acuerdo, cuando ambos quieren compartir ese espacio, ¿qué nos puedes decir respecto a ese tema, Javier? Mira, cuando hago una armonización de ambientes, hay diferentes tipos de seres, ¿no? Por ejemplo, acá voy a romper un poquito de cabezas, no se traumen por favor, porque también estoy en vivo, te cuento, no se traumen mucho con lo que voy a decir, pero he tenido casos, donde el lugar está tan cargado, que a veces se abren portales, ¿ok? de muy bajo astral, y entran seres que vienen destinados, a hacernos daño, a hacernos pasar algo, algo que yo siempre explico es, nosotros somos este ser, por ejemplo, ¿no? Y acá hay un ente de bajo astral, que llega a asustarnos, y cuando este ser llega, y comienza a tener control sobre nosotros, nosotros nos achicamos, porque el miedo comienza a salir de nuestro cuerpo, se drena miedo, y estos seres tienen control sobre esto, ¿no? Porque nos asustan, nos hacen renegar, nos hacen pelear, discutir, incluso he tenido, en algún momento, una sesión, donde, en la armonización, un ser me dijo, yo voy a hacer que esta persona se mate, y yo me hago pasar físicamente por esta persona, y la hago a ver si hubo un reflejo, y esa persona se tiene que quitar la vida, cuando se lo comento a la persona, lo que este ente me había dicho, es un ente de bajo astral, por la vibración que tiene, por la forma que tiene, y por cómo decir estas cosas, se lo comento y me dice, Javi, no me vas a creer, cuando yo me mudo a esta casa, siento eso, lo que tú dices, y siento realmente, que yo quería quitarme la vida, y esto no lo sabe nadie, o sea, no se lo comentaba a mi papá, a mi mamá, a nadie, eso es mío, pero yo sentía que yo debía quitarme la vida, y eso lo provocaba este ente, por ejemplo, de bajo astral, ¿no? Ahí, yo pido ayuda a los seres de luz, abro un portal, para que estos seres, se vayan a otra dimensión, y no estén en ese lugar, por ejemplo, si en caso yo encuentro algún portal abierto, porque hay diferentes, cosas que generan portales en la casa, tampoco se traumen, pero a veces los espejos, los armarios, las puertas, las ventanas, los televisores, los cuadros, las fotos, inclusive a través de los ojos y demás, pueden crear algún portal, o hay objetos que también pueden ser poseídos por entes, eso siempre lo muevo, porque la idea es que nada de eso se quede ahí, si encuentro, por ejemplo, ¿ok? Elementales de la naturaleza, que también me ha pasado que he encontrado, y a veces en plena sesión, me dicen, somos duendes, estamos acá, y hay una característica, bueno, un par de características muy rápidas, y esto también para que lo tengan en cuenta, algunas veces, en algunos lugares de la casa, debe haber humedad bastante, o está muy húmedo, o está carcomido por la humedad, y han hecho todos los trabajos que quieran, y no se cura esa humedad, y les digo, hay duendes, definitivamente, esa es una característica física, otra característica física, que pasa, y ellos me dicen, es, que esconden cosas, o juegan con las cosas, entonces, ahí le pregunto a la gente, a veces dejas tus llaves en algún lugar, los lentes, monedas, y cosas, y cuando vas, es el lugar donde lo dejaste, no lo encuentras, y la gente, si me pasa eso, yo le digo, ok, son los duendes, que son juguetones, hay diferentes, vamos a decirle así, niveles de duendes, como los seres humanos, hay seres humanos, que si tú te caes, te golpeas, están muy pendientes, de cómo te ayudo, qué es lo que tengo que hacer, para ayudarte, cómo puedo pararte, cómo puedo ver, si estás bien, que te doy una mano, y hay seres humanos, que cuando ven que alguien se cae, se matan de risa, y en lugar de ayudarte, incluso te golpean, o pasan por encima tuyo, es básicamente, el nivel de conciencia, que tenemos como seres humanos, cómo interactuamos, con los demás, de igual forma, el nivel de conciencia, puede cambiar, en los seres, que son elementales, hay elementales, que son muy juguetones, como esto, hay otros elementales, que son muy coléricos, y buscan la forma, de cómo hacer daño, inclusive, he tenido los dos casos, cuando tengo uno, de estos casos, siempre primero, siento la vibración, de este ser, cómo es este ser, qué es lo que está haciendo, este ser, es una vibración, de conciencia elevada, o es una vibración, muy baja, simplemente viene a jugar, o está tratando, de invadir un territorio, ahora, algo que me pasó, también aquí, y esto es algo, que voy a quitar tu frase, que también lo hago, es, voy a tener un nivel, de convivencia, con estos elementales, ¿no? ¿En qué sentido? en el que, yo siempre digo, que los seres humanos, como metrópolis, hemos crecido, invadiendo, inclusive, la naturaleza, nosotros somos los que, hemos invadido la naturaleza, ¿no? Y yo siempre le pregunto, o les digo a la gente, los en vivos, cuando estoy, imagínense, que están ustedes, en su casa, sentados, tranquilos, y de pronto, alguien abre la puerta de tu casa, alguien que tú no conoces, entra a tu casa, con cinco, seis amigos, y tú, oye, ¿qué están haciendo acá? Abren tu refrigerador, sacan tus comillas, tu cerveza, ponen música a todo volumen, y tú, oye, ¿qué pasa? Me están invadiendo la casa, y ellos siguen ahí, en su ambiente, es prácticamente, lo que hicimos los seres humanos, cuando comenzamos a crecer, como metrópolis, entonces, en algún momento, hace muchos años, la primera vez que me pasó, que me encontré, con estos seres, que son los vendes, que estaban en una casa, y pasó de la siguiente manera, ¿ok? Una señora tenía un bebé, casi recién nacido, y lo dejaba, solo en su cuartito, de vez en cuando, porque tenía que cocinar, hacer sus cosas a la señora, y me llama, porque le había pasado, un hecho extraño, yo llego, hago la armonización, a nivel virtual, estamos haciendo, y de pronto, en la cama, yo le digo, acá ha pasado algo, le digo, aquí en la cama, ha pasado algo, y me dice, eso quería escucharte, porque no quería pensar, que yo estaba loca, le digo, cuéntame qué pasó, y ahí llega el duende, y me dice, ahora yo te voy a dar mi versión, entonces la señora me dice, mira, estaba mi hijo solito acá, y de pronto, comenzó entre reír y llorar, y cuando yo vine corriendo, para ver lo que pasaba, era como que había, unas manitos chiquitas, que se habían apoyado, en esta, en esta sábar, en esta colcha, que tengo acá en mi cama, y se notaba la manito, y el duende me decía, tú sabes que esta mamá, es una irresponsable, tú sabes que lo deja solo, el niño acá, el niño se puede caer, yo lo estaba cuidando, el niño se despertó, y yo lo fui a hacer, para que él se quede tranquilito, lo estaba currucando, su mamá es una irresponsable, yo tengo que cuidar, a su hijo por ella, me decía, cuando me dijo esto primero, era la primera vez que vi esto, yo me asusté, me dije, espérate, me estás hablando a mí, un duende típico, gracias a Hollywood, las películas que nos hacen ver, yo estaba así, no Dios mío, es el duende maldito, me va a llevar, y le dije, ¿cómo así que tú lo cuidas? porque para mí, era la idea siempre, de que los duendes, se llevan a los niños, se hacen sufrir, y todo lo demás, ¿cómo así que tú lo cuidas? le digo, y me dice, sí, yo lo tengo que cuidar, porque su mamá no lo cuida, yo estoy pendiente de este niño, más bien, y aquí hay algo importante, entonces, yo asumí, como cualquier ser humano, que somos superiores, a cualquier otro ser, porque eso es lo que tenemos, los seres que tenemos, carne y huesos, sentimos muchas veces, que somos superiores, a otros seres, a otros astrales, y yo también me sentí igual, en ese momento, no lo voy a mentir, y le dije, tienes que irte de aquí, tienes que salir de esta casa, no puedes fastidiar este lugar, y me dijo, ¿me estás botando de este lugar? le digo, sí, tienes que irte, y me dijo, algo importante, ¿sabían que ustedes, nos han invadido a nosotros? ¿sabían que ustedes, han tomado control, sobre nuestras casas? y le dije, uy, acá tiene el ojo, que tiene razón, y le dije, ok, conversemos entonces, porque no sabía, cómo expresarme contigo, y me dabas miedo, y ahí fue donde yo le digo, mira, te voy a pedir un favor, no te puedo decir, que no seas juguetón, porque tu esencia, es ser juguetón, y divertir, y todo lo demás, te agradecemos más bien, porque le tuve que explicar a la señora, que este duendecito estaba cuidando a su hijo, y le decía, te agradecemos por cuidarlo, pero si te puedo pedir algo, es que a veces los niños, los seres humanos, no entendemos cómo es tu rostro, no entendemos tu forma, y nos da miedo a lo desconocido, ¿podrías trabajarlo en un astral, para cuidarlo, y no manifestarte de forma física? Eso sí lo puedo hacer, y ahí viene lo que tú decías, ¿no? Llegar a un acuerdo con ellos, para decirle, mira, tú te puedes quedar, tranquilamente aquí, porque esta es tu esencia, este es tu astral, aquí es donde tú vivías, y nosotros hemos construido, casas, edificios, sobre esto, y aquí es donde, este ser me dijo, ok, voy a tener cuidado con esto, ¿no? También he encontrado duendes, que son muy problemáticos, muy conflictivos, y hasta incluso, llegan a enfermar a las personas, ahí tengo que trabajar de otra manera, para que no vayan a hacer daño a otras personas, porque hay duendes que sí lo hacen también, como te digo, es el nivel de conciencia, pero hay diferentes tipos de seres, y todos los seres, no son malos de naturaleza, ok, simplemente son seres que se manifiestan, y están aquí para ayudarnos, de una u otra manera, que para mí, eso es lo principal. Interesante lo que comentas, es importante llegar a un acuerdo, siempre con ellos, o también pedir el apoyo, de otras entidades de luz, para que puedan laborar contigo, me imagino que, que laboras también con, con tus guardianes, ahí, a tu lado, y, y mira, ahora, ahora se dice, inclusive, que van a reencarnar, de repente, más niños de luz, no, con más capacidades, que también van a tener ese acceso, de diálogo, conversación, con, con estos seres, de otras dimensiones, no, y, y, mi pregunta es, has podido, digamos, relacionarte con algún niño, niño, de este plano físico, que también haya tenido otros dones, relacionados a los tuyos, o que te haya hablado, de esto que ve también, si, he tenido algunos casos, este, mira, el caso más cercano, que te voy a comentar ahorita, es el de mi hijito, tiene nueve meses, o de diez meses, perdón, ni siquiera habla, pero, este, casi me pegan, por equivocarme, la fecha del mes, pero, pero, este, te comento, te cuento, este, cuando, él era más pequeño, habrá tenido cuatro mesecitos, más o menos, en algún momento, yo le estaba cambiando el pañalito, y acá viene lo más loco, es que, ya yo, yo, yo suelo sentir otras realidades, para mí es normal, mi hijito estaba mirando, hacia, siempre hacia su lado izquierdo, ok, para poner un ejemplo, hacia su lado izquierdo, entonces, él miraba muy atento, ese lugar de lado izquierdo, y yo le estaba cambiando el pañal, y él no se movía, del lado izquierdo, estaba muy conectado, hacia allá, en ese momento, yo amplio mi campo, y siento, que había como una, ventana, le llamó yo, había como una ventana ahí, donde, había unos seres, que estaban hablando conmigo, entonces, yo me quedé como, ok, ¿quiénes son? y se los pregunté, volteé, le dije, ¿quiénes son ustedes? ¿no? por el lado donde están, ¿quiénes son ustedes? y ellos como que se ocultaron hacia atrás, y lanzaron hacia atrás, como que, no nos puede ver, no nos puede ver, no nos puede ver, eso fue lo que decían, no nos puede ver, no nos puede ver, y mi hijito, que estaba mirando tan concentrado, cuando yo les pregunté, y ellos se alejaron, mi hijito me volteó a ver, y miró por otro lado, ¿no? como que estaba volteado, viendo otra cosa, y yo les dije, esos seres de luz, o esos seres que estaban acá, dimensionales, les digo, mi nombre es Tal, me presenté, me dedico a estas cosas, sé que de repente, mi hijo tiene un pacto, con ustedes, de vidas pasadas, sé que él puede venir, de su dimensión, yo lo entiendo, no tengo ningún problema, en aceptarlo, no quisiera que se oculten, y quisiera que se muestren, más bien para ayudarlos, de la mejor forma, ¿no? y ellos estaban hablando, y decían, ¿cómo puede ser posible, que este ser humano nos vea, no es posible, que ellos nos vean, o que sepan que estamos acá, cometimos un error, yo les decía, no, no se preocupen, porque yo entiendo, que él puede tener su proceso, de forma individual, y los quisiera ayudar, me pidieron que abra un portal, para poder conectarse con él, lo abrí el portal, ya yo no me meto, porque esa es la conexión, entre ellos, que pueden tener un acuerdo, de vidas pasadas, y demás, pero, yo estoy, muy consciente, de que mi hijo, podría tener, alguno de esos temas, o conexión, hacia el mundo espiritual, y estoy muy consciente, de que, y esto es un mensaje, que le mando a todos los papás, cuando tengan un hijo, que tenga esta capacidad, denle el apoyo, ¿no? Javi, pero a mí me da miedo, ok, guardemos un poquito, el miedo, que es la vibración, da lo desconocido, que es natural, en ser humano, pero, tratemos de entenderlo, porque este niño, necesita mucho apoyo, necesita mucha conexión, necesita mucho entendimiento, entonces, ni siquiera él mismo, se va a poder entender, de lo que está pasando con él, entonces, busquemos herramientas, busquemos lecturas, busquemos forma, de cómo escucharlo, simplemente, y decirle, cuéntame, lo que ves, lo que sientes, busquemos ayuda, busquemos la forma, de cómo ayudarte, de la mejor manera, sobre todo, enseñémosles, a que ellos tengan, el control de las cosas, que es algo que yo siempre digo, cuando nosotros, tenemos el control, de cualquier situación, podemos poner un freno, ante cualquier cosa que venga, teniendo la edad que tengamos, y los niños necesitan mucho eso, como dices, se viene una oleada de niños, hace un tiempo atrás, ya un par de años, estaba haciendo una regresión, con una persona, y nos llevaron, era como un lugar, todo blanco, ok, donde eran puras arenas, y se manifestó, una esencia, de color oscura negra, para la gente, yo siempre le digo, no se preocupen, de que porque es de un color oscuro, es, ay, de bajo astral, es un demonio, no seamos racistas, ok, las emociones, del alto astral, pueden ser diferentes, entonces, ese, ese ente, llegó conectado, y yo le decía, ¿dónde estamos? y me mostraban, cómo se armaban civilizaciones, y se destruían, todas las civilizaciones, que tenemos en la tierra, se armaban, y se destruían, se armaban, y se destruían, y yo le digo, ¿por qué me muestras esto? ¿dónde estamos? y me dijo, estamos en el inicio, y el fin, esto es donde se inician, y se vuelven a caer, las civilizaciones, en este lugar, es donde hay crecimiento, y yo le decía, ¿por qué los seres humanos, no podemos tener, una cultura única, y avanzar, y crecer? y me dijeron, porque son muy conformistas, por eso es que tienen que, reiniciarse a cada momento, a donde quiero llegar, es lo más importante, que también este ser de luz, me decía, ustedes tienen una misión, como tal, llegan nuevos niños, lo que acabas de comentar, llegan nuevos niños, me dijo hace un par de años atrás, y estos niños, me dijo, esta es la tierra, imaginemos que esta es la parte de la tierra, me dijo, si ellos entran directo a esta parte de la tierra, se queman, porque su vibración es muy alta, y ellos no pueden entrar a esa dimensión, se queman, simplemente no van a nacer, lo que se tiene que hacer ahorita, y parte de la misión que tienes, y que tiene toda la gente que está llegando, es elevar su vibración, es como que la tierra queda acá, y hay una vibración elevada, si la vibración se eleva, los nuevos niños pueden ingresar, ya no se van a quemar, eso es lo que se está pidiendo ahora, que hay una elevación de vibración, y una elevación de conciencia también, ese es el verdadero trabajo que tenemos, y si te estás preguntando ahorita, pero Javi, yo soy médico, yo soy odontólogo, yo soy profesor, yo no me dedico a hacer reiki, no me dedico a hacer regresiones, cómo voy a sumar yo, en esta misión tan importante que se tiene, cómo sumo, es muy fácil, tu vibración, tu luz interna, tiene que brillar nuevamente, cuando tu luz interna brilla, cuando tu luz interna crece, es cuando nosotros como seres, también crecemos, también avanzamos, en esta sintonía perfecta, y no solamente es eso, sino que, imagínate que tú seas profesor, ¿ok? Y, te enseñes un curso de matemáticas, que no todas las personas, ¿ok? les gustan las matemáticas, y tus alumnos, del 100%, el 80% odia las matemáticas, el 20% ya, por inercia lo pasa, pero si tú como profesor, realmente, te enfocas, en cómo hacer, que ese, 80%, que no les gustan las matemáticas, ame las matemáticas, cuando salga de tu curso, sienta que realmente, es un curso muy fácil, lograste una misión de vida, porque estos niños, estas personas, que están aprendiendo algo, comienzan a sentirse feliz, y la felicidad, es un tema de elevación, de frecuencia, la felicidad, es un tema de que, realmente me siento conectado, con todo, entonces, ahí, ya estás ayudando, a cumplir la misión del planeta, que es la ayuda del ser humano, porque estos niños, que salen, o jóvenes, que salen de esta clase, van a sentir, tanta paz, tanta tranquilidad, que lo que van a tener en cuenta, es, cómo hago, para que más personas, entiendan, que los procesos, no son duros, que simplemente, son procesos, y todo se puede aprender, en esta vida, entonces, así podemos, elevar la vibración, no solamente de nosotros, sino también de los demás, que es lo que ahora, se está esperando, por eso, este nuevo cambio, por esas nuevas frecuencias, que están entrando al planeta, y como dices, estos niños, tienen que llegar a esta vibración, me lo confirmaron, hace un par de años atrás, luego llevo yo, el curso de hipnosis, de Dolores Cannon, que es impresionante, que habla también, de estas olas, y es como que, todo está conectado, siempre estuvo conectado, el mensaje, siempre estuvo ahí, solamente, que hubo personas, que ya lo, integraron, o lo aterrizaron más, ¿no? Pero el mensaje, siempre estuvo, y es casi lo que hacemos, en el día a día. Sí, qué interesante, lo que comentas, y, hay una pregunta acá, de, de, Marta, no, Marta Dulceño, otra maldita, Marta Ramos, me comenta, si es que, Marta Ramos, sí, no Marta Dulceño, Marta Ramos, ella dice, que si has hecho canalización, para animales, si los animales, también, involucran, dentro de esta, tu labor. Mira, hago conexiones, con personas fallecidas, con niños, que no llegaron a nacer, y hago con animales, que fallecieron, también, inclusive, lo hago con animales, que también están con vida, me puedo conectar, con ellos, lo más loco, que me ha pasado, es que me he conectado, hasta con las plantas, que es algo hermoso, es una conexión, maravillosa, cuando, algunos animales, fallecen, me comentan, inclusive, su misión de vida, cuál era su misión, he tenido casos, donde me dicen, mira, yo tenía que irme, porque si yo no me iba, el que se iba a ir, era el dueño de casa, el papá de las chicas, y le digo, el perrito ha jalado, una energía, que le iba a hacer, con el corazón, a una persona, las dos personas, las dos hermanas, que estaban en sesión conmigo, hablando con su perrito, se pusieron a llorar, y me dijeron, Javi, mi papá había tenido, una especie de arritmia, en el corazón, y tenía inicios, que le podía dar un paro cardíaco, mi perrito fallece, y ahora mi papá está bien, recién ahí, les hizo conexión, y chip con todo, porque ellos estaban, tan preocupados por el papá, fallece el perrito, y luego fue como que, ¿qué pasó? algo extraño ocurrió acá, también hay conexión, con los animales, los animales, hablan también, son seres, que están con una vida, que tienen una esencia, inclusive, he tenido gente, que cuando hacemos regresiones, han sido parte de animales, del mundo animal, del reino animal, y es normal también, que ellos sean parte, del mundo animal, Maid, y sí, sí, qué bonito, yo te comento, que tengo una perrita, una perrita, que es negrita, la adaptamos, debajo de un puente, mi bebita, pero cuando vino a casa, ella nos hacía soñar mucho, y cuando la veíamos en sueños, la veíamos como una niña, una niña chiquitita, una niña que tenía el pelo cortito, muy nativa, y que nos decía, que había fallecido en el agua, y él, ahogada, y la misión que ella tenía, era de venir, hacer contacto con nosotras, porque le tocaba ya vivir, como animalito, pero evolucionar, a través también del hogar, y la calidad de vida, que le estábamos dando, o que le íbamos a dar, en ese momento, pero ella se presentaba siempre, como una niña chiquita, y la hemos tratado siempre, como una niña chiquita, la hemos tratado, como una hija más, tiene todos los derechos, como un adulto, o una persona, y la llamamos, también como una niña, entonces, es mágico lo que comentas, porque los animales, sí han venido a cumplir, una necesidad importante, con los otros, y bueno, en la época inca, esto de jalar, la energía, del ser humano, esa capacidad, que tiene de intercambiar, de repente, vibración, y karma, es un karma, digamos, o saldos pendientes, del ser humano, también, también esto, lo sabían los hikas, porque acuérdate, que utilizan el cuy, muchas veces, utilizan el animalito, lo pasan, y hacen ese intercambio, digamos, de energía, de vibración, porque el animalito, tiene esa, digamos, esa capacidad, esa vibración, esa lealtad, al ser humano, entonces, es tan bondados, a esta, esta, esto que comentas, esta, esta labor que ellos hacen, que, yo diría que ellos son más, tus hermanos mayores, más que menores, yo diría que son mayores, ¿no? Al igual que, que entre las plantas, y, y, marino, ¿no? Marino, que ahora ya está, más en comunicación, los de ser humano, los de ser humano, los cetáceos, las ballenas, los de serpinos, que ahora, ellos están comunicándose más, ¿no? Y dando también sus mensajes. ¿Cómo fue tu comunicación? Tiene una conexión muy fuerte. Sí, ¿y cómo fue tu comunicación, con las plantas, Javier? Ya que me dio, ¿qué puede que lo hiciera? Sí, por acá también la gente, me había preguntado, mira, lo que pasa es la siguiente, ¿ya? Yo siempre he tenido la capacidad, de conectarme con personas, que ya fallecieron, ¿no? Entonces, yo conozco, la que llamo la voz de mi conciencia, que es mi esposa, y ella me dijo, ah, tú puedes conectarte, qué bonito, qué chévere, qué hermoso, que puedes conectar con personas, pero puedes conectarte con animales. Entonces, yo dije, ok, reto aceptado, ¿no? Porque no lo había hecho antes, entonces comencé a meditar, a conectarme, y le describí la vida de sus perritos, que había tenido en la casa, y se quedó como que, ok, hay algo extraño. Y ya cuando había tenido esta primera conexión, con los animales, que ya lo comencé a hacer después, como sesiones y demás, dije, si me he conectado con animales, ¿por qué no podría conectarme también con las plantas? Y yo sé que las plantas tienen una vibración, son vidas, son fotosíntesis, y todo lo demás, tienen una energía como tal. Incluso en la reconexión, y en la sanación reconectiva, trabajaron mucho con las frecuencias de la reconexión sobre las plantas, y se dieron cuenta cómo podían evolucionar, cómo podían crecer, y más cosas. Entonces, dije, ok, hay una conexión con ellas también. Y lo que hice fue simplemente comenzar a conectarme, a pasar la mano, comenzar a conectarme, 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 y me decían, por ejemplo, porque mi esposa le usan las plantas, y me decía, Javi, quiero saber cómo están mis plantitas. Le decía, mira, a esta planta no le eches más agua, dice que ya se está ahogando, a esta planta dice que le falta agua, a esta planta dice que le falta aire al sol, y lo poníamos, y las plantitas comenzaban a salir muy bonitas, comenzaban a tener vida nuevamente. Y ahí me di cuenta que había una conexión también con las plantas, y con el mundo espiritual, ¿no? Otra cosa que también me pasa a veces cuando hago el tema de limpieza o hormonización de ambientes, perdón, estoy conectado y a veces veo elementales de naturaleza, y las plantas ahí me dicen, oye, acá hay un señor que siempre me cuida, siempre me ha echado, es un lindo, si no estuviese él, nosotros ya no estaríamos aquí, no es el único que se preocupa por nosotros. Y ahora le pregunto a la gente, oye, ¿quién río a tus plantas? ¿Tu papá? Sí, ¿cómo sabes? Ah, dile que las plantas están agradecidas con él, que es el único que las cuida, y la persona que está en sesión conmigo me dice, sí, es cierto, Javi, son mis plantas, pero yo nunca les riego, mi papá es el único que se da el tiempo a regarlas, ¿no? Y las plantas hablan, son muy agradecidas, tienen una frecuencia muy hermosa, las plantas, los seres de naturaleza son, realmente es una conexión muy espectacular. Una acotación a CAIA, hace un tiempo tuve una sesión con una persona de Argentina, si no me equivoco, de Argentina, y estábamos en una videollamada. Y esta persona había escrito, me comentó mi equipo, me dijo, Javi, la persona quiere una armonición en su casa porque dice que su hijo ve al diablo como tal. Entonces yo dije, y tú te preguntarás, Javi, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pero yo voy a llegar ahí, no te preocupes, te prometo que voy a llegar. Estaba viendo ese tema de la conexión y estábamos en un virtual y de pronto me enfocan hacia el patio, hacia el jardín que tenían y pasa una esencia y el niño que estaba ahí cerca comenzó a gritar, ahí está el diablo, ahí está el diablo, ahí está el diablo. Entonces yo vi eso, dije primero, el niño tiene la capacidad de ver, ok, vamos. Dije, vamos para afuera, le digo a la mamá y vamos hacia el jardín, hacia el patio para ver qué hay. Y la mamá, Javi, me muero de miedo. Dijo, no, tranquila, vamos, que yo estoy contigo a la distancia, yo estaba seguro a través del celular, pero vamos contigo, te acompaño igual. Salimos y en ese momento que salimos hacia el patio, hacia el jardín, te lo voy a describir como lo vi, ok, vi a un ser marrón con la cara tipo cuarteada, unos ojos rojos, totalmente rojos, profundos rojos, y una especie de cuernos o cosas acá que se iban hacia atrás. Si tú ves eso, Candicita, tú como tú y los demás también que están en el envío, ¿qué pensarían si ven esa imagen? Cuéntame, ¿qué verías tú si ves esa imagen así de golpe? Bueno, para, si yo veo esa imagen, obviamente tengo, me pongo en alerta, ¿no? y pensaría pues que también tiene que ver algo con lo que el niño ha visto. y ya, yo también pensé lo mismo en su momento, me imagino que el niño también, entonces yo estaba muy, muy asustado, no te voy a mentir, pero como estaba atrás del celular, no tenía mucho miedo, dije ok, ya, me frené, respiré, y le dije, mira, vamos a hablar, quién eres, identifícate, le dije, ¿no? y él me dijo, yo soy un ser muy antiguo, me dijo, fue lo primero que me dijo, y este niño me dijo, viene aquí a regar las plantas, y yo le quiero agradecer, y yo cuando me vine a agradecerle, él salió corriendo, gritando, no sé qué gritaba, y se iba, y todo lo demás, y la vibración que tenía este ser no era una vibración debajo, era una vibración muy bonita, y le dije, ¿qué eres? me dijo, yo pertenezco al reino de las plantas, y si este niño no nos hubiese regado, estas plantas se hubiesen muerto, yo estoy agradecido, era una esencia tan antigua que en realidad yo siento que el rostro que lo tenía cuarteado y me dio como marrón, porque era una especie de árbol, y esto que tenía en la cabeza era simplemente su esencia, entonces, muchas veces nosotros nos asustamos con lo desconocido, y esto sigue una historia que se repite a nivel de todo el tiempo, siempre que tenemos miedo, vamos en contra de eso, vamos a enfrentar eso, vamos a luchar contra eso, siempre lo hacemos, porque es algo desconocido, pero cuando nosotros realmente nos conectamos con el corazón y con el amor hacia todo nuestro entorno, realmente nos damos cuenta de que ellos simplemente existen y simplemente le están agradeciendo al niño, va también un poco donde mucho nos ha metido la religión de todo lo que es extraño, todo lo que tiene cuernos es malo y todo lo demás, pero este ser era un ser de naturaleza muy amable, era muy antiguo, era un ser tan antiguo que tenía miles y miles de años aquí en ese plano existencial y teníamos la suerte tanto el niño como yo de poderlo ver y compartir con este ser, imagínate qué fuerte fue esta escena, pero sí, al principio no te voy a mentir también Candicita, yo dije uy Diosito mío, gracias a Dios que yo estoy acá fuera de la pantalla, por favorcito ven, Arcángel Miguel, todos los Arcángeles los llamé, que vengan y me protejan, no te voy a mentir, pero cuando me conecté dije, oye, ese ser es otro tipo de energía, es otro tipo de vibración y es una energía muy bonita, de verdad. Y es importante lo que comentas porque mucho tiene que ver el sentir, cuando, por ejemplo, si uno se le presenta aparentemente un ser bonito, un ser que tiene el aspecto brillante, la cara bonita, pero tu corazón de repente te dice que es algo que no, que hay que tener cuidado o que de repente no lo rechaza, ¿no? Entonces, sé que hay muchos seres que a veces interfieren en las personas, ¿no? Por decirlo, si las chuponean para robarles energía, para manipularlas, ¿no? Y les hacen ver, se hacen ver pues con un aspecto bonito. Entonces, qué importante es en este momento poder desarrollar el sentir y eso es lo que también pues yo y algunas personas pues que laboramos en este plano espiritual fortalecemos, ¿no? Es importante activar el chakra del corazón, la intuición, la parte de los sentidos, ¿no? Para poder saber, porque el corazón te da la respuesta, para saber si esa persona o ese ser que se está acercando a ti es realmente el que viene con esas intenciones de apoyarte, ¿no? Y frente a esto, esto que te estoy comentando, Javier, y hay personas que les gustan estos temas, yo sé que tienes también tus admiradores que quisieran hacer como tú, de repente te observan, te dicen enséñame cómo haces, ¿no? Sé que esto no es de ahora, tú tienes vidas pasadas donde has estado pues haciendo este tipo de labor, una serie de preparación que tal vez en esta vida has venido a complementar y a continuar una parte, ¿no? Completarla tal vez. Pero hay personas que quisieran hacer esto y a veces se involucran con maestros, se involucran con escuelas, donde no siempre tienen experiencias bonitas. ¿Qué les podrías aconsejar al respecto? ¿Qué les podrían decir a estas personas que les gusta involucrarse con estos temas? ¿Quieren aprender? Yo siempre digo algo que justamente y por eso dije escuchen lo que estás diciendo porque es algo que yo también repito todas las veces. El corazón es lo que te da la respuesta. Si en algún momento, inclusive conmigo, no vibran ustedes, ninguno de ustedes no vibran y dicen no, no sé por qué algo me dice que no es el momento, no te frustres, no es el momento, hazle caso a tu corazón. Si tu corazón te dice hoy es el tiempo, hoy es el momento y el tiempo. Siempre escuchar a su corazón, no por lo que dicen los demás, lo que tu esencia te dice, lo que tu nivel de conciencia te lleva, ahí es. Siempre también ten cuidado dónde vas, a quién le abres la puerta de tu energía, hay que tener mucho cuidado, hay muchas personas que se aprovechan también del mundo espiritual para robar energía, como dijiste, y jalan, y jalan, y jalan, y jalan, y los enchufan y se conectan con eso, y ellos siguen haciendo trabajos de bajo astral y los demás que nos hemos sido todas buenas ondas, bajamos vibración por culpa de eso, entonces hay que tener bastante cuidado con todo lo que vivimos en este plano, hay que fijar bien a dónde nos vamos, qué es lo que sentimos en el corazón, qué nos guía a avanzar, que para mí es lo principal, ¿no? A lo que estoy haciendo también son talleres, ¿no? Y justamente vamos a tener un taller también nosotros en abril que vamos a sacar, que justamente vamos a hablar sobre eso, pero los talleres también te ayudan a entender un poquito más cómo funciona cada parte del mundo espiritual, lo que siempre le digo a la gente es, no te puedo prometer que ya con un taller ya tu mañana estás sentado como medio haciendo rey que haciendo todo lo demás, conectándote con tu naturaleza, no, porque como dijiste, todo es un trabajo, todo es un proceso para que se entienda más rápido inclusive, ¿no? Es como si fueras a correr una maratón de 20K, si a mí ahorita me dicen vamos a correr una maratón de 20K, creo que yo corro cuatro kilómetros y esto es y voy a tener que pedir oxígeno, pero si yo me preparo un año haciendo maratón y ejercicios constantemente, voy a lograr ese objetivo, es lo mismo con el mundo espiritual, nosotros tenemos que trabajar constantemente todos los días desde los pensamientos, la forma en la que hablamos, la forma en la que emocionamos y cómo actuamos para poder crecer dentro de este mundo espiritual que es lo que queremos nosotros, solo que yo supongo que cada uno quiere, ¿no? Entonces es un trabajo constante, siempre hay que tener en cuenta cómo vibras tú con la otra persona, qué sensación te da la otra persona, alejarse si es necesario o estar constantemente en conexión si es necesario, pero mucho, 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 escuchar a su corazón y este año 2024 te cuento Candy que viene una fuerza muy fuerte de la conciencia crística que es algo que yo siempre hablo del tema del despertar del Cristo interno, este año es el año de conexión muy fuerte con esa conciencia crística, no es religioso, no es un tema de Jesucristo y está hablando de religión, no, es un tema de conciencia crística que tiene que ver con la compasión, con la empatía, con la sintonía de amor, de verdad, perfecta, porque el amor como lo dije hace un momento en el inicio del en vivo es la energía más fuerte que existe en este plano de dimensión y ese amor es el que se va a abrir desde aquí para conectarte con todo lo que te rodea, más o menos es el mismo concepto de la guangues, la conexión hacia un todo, amarte no solamente a ti sino verte reflejado en los demás para poder tener una conexión de amor con ellos, pero siempre les digo cuiden bien hacia dónde van a ir, cómo van a ser también que es lo principal para avanzar en este mundo. Estás comiendo, estás comiendo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, que hay tanto por hablar, Javier, que de verdad nos pasaríamos creo que toda la tarde charlando sobre estos temas y sé que el público también está muy interesado en saber más. Hay mucha sed de conocimiento, de interacción, de despertar. Eso es bonito, eso es bonito y justamente uno de los objetivos de hacer pues esta entrevista, de hacer este diálogo es poder invitar a estas personas que están interesadas en estos temas al taller de expansión de conciencia y misión de vida que estamos haciendo, elaborándolo con Martita Briseño desde Colombia, invitando a un grupo de ponentes de diferentes partes del mundo para poder hablar de cómo ha sido pues este, su despertar, su misión de vida. cómo es que han podido iniciar este camino de contacto con las personas ayudándolas a resolver a encaminarlas de repente, ¿no? Entonces, este taller que es una, tiene una duración más o menos del 20 al 27 de abril de este año donde Javiercito va a estar invitado como ponente también. todos están también invitados a formar parte de este evento vía Zoom, va a ser vía Zoom y pues los informes los pueden tener al teléfono 989-199939 o entrando de repente a nuestro Facebook o a nuestras redes de Instagram, ahí está publicado el afiche con más información. Pueden repetir el número 989-199939 es el número donde pueden escribir para enviar el feliz de exclusión. Es un evento que ya lo hemos haciendo varios años atrás y pues es aprender bastante y poco de todo y justo Javiercito nos va a hablar pues de esta labor, va a ser un taller y puedes más o menos explicar tu taller y todo este Javier. por supuesto y con mucho amor. En abril nos vamos a conectar como ha dicho Candy ocho o nueve personas creo que somos ¿no Candy? Sí, sí, sí. Ocho o nueve personas seis personas de México de Colombia de Perú de Argentina de España también hay una persona y nos vamos a juntar justamente para ayudarlos. El taller que yo voy a dictar justamente con este grupo de ponentes tan maravillosos que me ha tocado es Encontrando tu misión de vida que es una pregunta que mucha gente me hace en las sesiones yo quiero saber cómo encontrar mi misión de vida y ahí les voy a dar una herramienta muy bonita para que ustedes lo puedan tener y va a ser en abril ¿te acuerdas la fecha de Candisita? ¿La tienes por ahí para decirle a los chicos cuándo va a ser? Del 20 al 27 de abril ¿Del 20 al 17 de abril? Yo también voy a estar editando una fecha de estas voy a estar conectado para editar ese taller justamente con ocho ponentes ojo que los ocho ponentes van a estar incluidos y acá hay una persona que me pregunta Javi ¿cuánto estará? ¿Cuánto está el taller este Candi? Bueno el taller se está dando a 53 dólares que es el monto que se puede pagar vía Paypal o también a un número de cuenta que una vez comunicándose con nosotros les vamos a brindar 53 dólares por los ocho ponentes que vamos a tener durante prácticamente más de una semana y los talleres también ¿no? a los cuales van a ustedes acceder de forma Zoom, online o diferida también Eso es lo bueno por 53 dólares vamos a hacer lo siguiente va a ser online van a tener acceso a ocho ponentes entre ellos voy a estar yo o sea ocho talleres por 53 dólares la verdad que sí lo estamos haciendo y me han invitado y yo estoy muy emocionado de ir a estar aquí porque es justamente una misión de vida ¿no? lo que estamos haciendo y cuando me me dijeron cuando me propusieron yo primero me emocioné un montón no lo voy a negar Candisita me emocioné un montón porque dije qué bonito que haya un grupo de personas que esté pensando en que el mundo espiritual te expanda y dije no de todas maneras voy a ser parte de este equipo voy a ser parte de ese proceso y vamos a hacerlo así ahora los el taller de los ocho ponentes se va a grabar entiendo también ¿no es cierto? o sea lo pueden ver diferido sí porque hay personas que yo solo que yo grabo mis talleres por ejemplo pero acá sí lo estamos haciendo eso es muy interesante sí porque justamente hay personas en España por ejemplo que no pueden estar en día simultáneamente se conectan dándoles el diferido ¿no? y es va a ser interesante va a ser muy bueno va a ser interesante ocho ponentes chicos ocho ponentes van a haber diferentes temas y yo soy seguro que les va a aportar un montón a todos ustedes ustedes saben que yo vengo editando talleres pero van a tener la suerte de tener ocho ponentes entre ellos voy a estar yo va a ser muy bonito les confieso algo yo he tenido en algún momento una reunión con todos ellos y la energía la vibración que tienen estos seres humanos es muy bonita es muy loable tengo algunos conocidos también que ya venía conociendo desde hace un tiempo atrás en ese mundo espiritual y encontrármelos ahora que van a editar junto conmigo para mí fue como que un nuevo logro desbloqueado no te voy a mentir Candicito si lo sentí te agradezco muchísimo a ti y a Martita por haber pensado en muchas personas que como te digo es un tema de un avance de un crecimiento y estoy encantado de dictar ese taller junto con ustedes voy a estar encantado lo voy a hacer lo más hermoso posible para que cada uno de ustedes logre entender un poquito más sobre su propósito y nos orientemos más que esta siguiente queremos que es el propósito por lo menos en mi casa de misión de vida tú qué tema vas a editar Candicita para que la gente también sepa bueno yo estoy también como parte del grupo ponente voy a hablar sobre la conexión con los seres de Apu en la ruta del camino Inca del Capajñán bueno ahí como todos los ponentes hemos tenido siempre una experiencia una algo que donde hemos iniciado nuestro camino nuestro despertar espiritual en esta vida y en mi caso pues he podido digamos que recordar todo este todo este proceso por el camino a través de caminar por esta ruta de peregrinaje que nuestros antepasados también realizaban por estas zonas que son templos que aparentemente están abandonados pero están más activos que nunca estamos hablando del Machu Picchu Sarseguamán por el Cusco hay tantos templos dentro de esta línea energética que tenemos acá en Perú que no lo sabemos entonces voy a hablar de esa conexión y cuántos nuestros hermanos extraterrestres seres extraterrestres y en este caso apuñanos tuvieron pues un vínculo con estos nuestros ancestros y bueno ahí vamos a tener digamos en este evento un grupo de personas reunidas dentro de ellos Javiercito que va a comentar pues su propia experiencia en con en diferentes aspectos los seres de luz los seres terrestres y ya lo que les voy a comentar acá como un secreto es que yo ya separé mi cita ya o sea yo ya separé mi cupo para llevar ese taller de todas maneras porque por más de que lo voy a quitar yo quiero estar en los talleres de los demás y yo se lo dije un principio yo ya separé mi cupo ya tengo ya mi reserva si no puede estar como bien dijo Candy en el momento lo voy a ver en diferido pero de que yo voy a llevar esos talleres también los voy a llevar así que si en algún momento me conecto y estamos ahí conectados vamos a estar ahí hombro con hombro a nivel virtual pero vamos a estar ahí conectados conmigo también porque la verdad que va a estar bastante fuerte se va a mover bastante energía y como dijo es un propósito de camino de vida muy 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 interesante y yo estoy muy agradecido con Marta contigo por haber permitido que ese camino se abra y como te digo yo estoy muy emocionado cuando me invitaron yo dije wow no lo puedo creer de todas maneras dije que sí no había forma de negarme estaba muy emocionado y muy contento anécdota rápida yo había terminado de canalizar un taller los que ya saben que yo hago los talleres son canalizados lo había terminado de canalizar termino y Marta me escribe pidiéndome si quería pertenecer y si tenía algún tema por entrar al taller yo Marta no lo puedo creer acabo de terminar de canalizar el taller de cómo conectarte con eso entonces dije te lo voy a dar para el taller porque es una misión muy bonita es una misión bien grande que se tiene es un compromiso como siempre le digo yo que están haciendo Marta y las demás personas incluyo yo también de brindar ese conocimiento yo siento un precio súper accesible y teniendo la posibilidad de poderlo ver cuantas veces querramos y con ocho ponentes que venimos de diferentes líneas de repente pero como siempre lo digo el punto es el crecimiento espiritual entonces venimos de diferentes líneas pero todo nos va a llevar a un solo lugar así que va a estar muy hermoso muy muy hermoso se los prometo Candy la gente me está preguntando nuevamente tu número porfa para que se puedan escribir dame tu número claro claro es el 989199939 ese es mi teléfono el número de los 9 ese es el número para escribirnos al taller ok si está en otro país acuérdense poner siempre el más 51 adelante para que puedan escribirle porque es un número de Perú entonces te invitamos al gran evento internacional de expansión de conciencia y misión de vida del 20 al 27 de abril del 2024 ocho ponentes de talla internacional compartiendo su saber un precio realmente significativo de 53 dólares para que nadie se pierda este magno evento te invitamos online y diferido